Con el objetivo de que los jóvenes puedan hacer uso de espacios deportivos dignos, así como contar con la preparación idónea para sus competencias, este miércoles se llevó a cabo la firma de convenio de colaboración entre el Colegio de Bachilleres de Tabasco y el Instituto de la Juventud y el Deporte. De esta manera se reiteró el compromiso con la juventud y con el deporte en una vida encaminada a la salud y el bienestar, señaló el director general del Colegio de Bachilleres de Tabasco, Erasmo Martínez Rodríguez. Este convenio es una ratificación de lo que teníamos y pienso que podemos explorar más oportunidades también, no solamente del deporte representativo, sino viéndolo también como el deporte, como una forma de vida para la propia salud. Abrir nuestras instalaciones a la Juventud y en la Juventud nos abre sus instalaciones, tenemos maestros compartidos también que dan talleres, que ellos también están muy interesados en la atención de la juventud. Por su parte, la directora del Instituto de la Juventud y el Deporte, Jessica Mayo Aparicio, aseveró que mediante este instrumento jurídico se pone a disposición las instalaciones deportivas a los estudiantes del Covatab con el fin de que tengan una buena opción para sus prácticas deportivas. Estar trabajando sobre todo con los jóvenes de Covatab en el área de deporte, en el área de juventud. En el instituto pueden contar con todas las instalaciones deportivas, con las capacitaciones, con todo lo que tenemos en el área de juventud que dar. Este instrumento jurídico que hoy vamos a firmar es la firme convicción de los titulares de poner a disposición uno del otro. Las fortalezas de nuestras instituciones para hacerlas útiles a favor de su personal y usuarios de nuestros servicios, por nuestro lado jóvenes y deportistas y por el otro jóvenes estudiantes. La firma de este convenio tuvo lugar en el auditorio del plantel número 29 del Covatab, a donde acudieron autoridades educativas y del deporte. Para Noticias TVT, Flor García.